A nosotros nos vino a visitar una compañía que es una fuerte fabricante de maquinaria en China. China está en una transformación agrícola muy fuerte, van a pasar de lo que es una agricultura intensiva prácticamente a una extensiva, entonces tienen que empezar a cambiar su modelo de maquinaria. A esta gente les interesó lo que hacemos nosotros de lo que nosotros le estamos llamando Internet de las Cosas para la Agroindustria, es decir, conectar máquinas a nuestras plataformas de Internet y a su vez a nuestros sistemas de trazabilidad. Entonces nos pidieron que fuéramos e hiciéramos un prototipo en China, así que nos fuimos en fines de noviembre, pusimos en marcha el prototipo y luego de poner en marcha este prototipo, llegamos a un acuerdo con esta compañía de hacer un joint venture, es decir, una compañía en la cual una parte son ellos dueños de la compañía y otra parte somos nosotros. El objetivo de esta compañía es justamente producir elementos de device, o sea, dispositivos y software de Internet de las Cosas para la Agroindustria e implementarlo en China, primero para el mercado doméstico de China y luego con vista al mercado internacional. Para nosotros en esta etapa lo que va a significar es que nosotros vamos a incrementar, vamos a tomar personal específico para el proyecto con China, esos son profesionales principalmente de software, de desarrollo de sistemas, algún que otro también que esté un poco orientado con lo que es administración y finanzas y estamos buscando inclusive personal para radicar en China, porque esto va a ser una interacción fuerte con ellos. A medida que se vaya desarrollando el incremento de personal, acá en Argentina va a ser mayor y en China también, o sea, esto es una oportunidad de negocio para Argentina y para China, ¿correcto? Y no solamente para el personal nuestro, sino para otras empresas que están relacionadas con nosotros, con las cuales hacemos trabajos y desarrollos en conjunto. Esta compañía se está radicando en la localidad de Qingdao, Qingdao es una ciudad portuaria, es uno de los 12 puertos más grandes o de más operación en el mundo y ha sido una colonia alemana, entonces tiene una muy fuerte acción tecnológica dentro de la ciudad. La inversión es de 10 millones, la inversión que se hace, 10 millones es la inversión que se hace porque esta compañía tiene que funcionar como compañías de alta tecnología, las compañías de alta tecnología requieren una inversión de capital fuerte en un inicio porque empiezan a dar resultados luego del año y medio o los dos años de formadas. ¿Por qué? Porque hay que desarrollar habilidades en los distintos grupos de trabajo, hay que hacer que el producto sea comprendido por el mercado, porque son productos innovadores, no son de consumo inmediato. Entonces se calcula que estas compañías tienen que funcionar hasta empezar a dar dividendo, hasta que llegara al punto de equilibrio, en un lapso aproximadamente entre dos o tres años.